Oh oh, we're in trouble, something's come along and it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Hola pedacitos de kimchi, el video de hoy es patrocinado por italki italki es una aplicación para aprender diferentes idiomas ustedes pueden buscar maestros profesionales o tutores Double Trouble en Corea tiene para todos ustedes una lección gratuita en la compra de su primer lección simplemente den click en el link en la caja de descripción Hola, soy Thierry de Chile, he ido en Corea hace 4 meses y vine a estudiar cine Elgí Corea porque el cine en Corea es mucho más avanzado que en Chile en Chile si estudias cine no te lo miran bien porque aparte de ser un país que no está acostumbrado al arte en general el cine no está muy desarrollado entonces elegí Corea básicamente por el avance que tiene en el cine normalmente porque vine por acá por una beca y la beca en Chile es muy comunitiva porque hay muchos estudiantes y te piden no solamente hablar en inglés, tener buenas notas, sino que también hablar en coreano entonces seleccionaron dos años el primer año no salí seleccionada y el segundo año no salí seleccionada y después de la selección de la embajada dieron selección de la universidad también y te piden muchas cosas en el caso mío de cine me pidieron muchos videos entonces fue igual un poco de preparación bastante grande y si era un logro fue tan fácil de Corea me gusta mucho el transporte público y también las mezclas que hay en la ciudad por ejemplo el camino es una cuadra y encuentras un palacio y otro cuadra en un edificio muy tecnológico muy avanzado y eso me gusta mucho y también un poco de historia del país quizá un poco la gente que llevo cuatro meses y he podido conocer poca gente coreana pero la que conocí en estos momentos no ha sido como que no tiene mucha disposición a estar con extranjeros y los que sí tienen disposición son muy... tienen problemas como bipolares voy a decir o solo no tienen mucha feeling con los extranjeros entonces eso es lo que quizás me gusta mucho de Corea pero igual entiendo porque quizás es cultural pero no, a mí como latinoamericana no me cabe la cabeza como profesora que extrañas de Chile de Chile extraño el clima, familia obviamente, mis amigos y quizás también la gente, que la gente es muy diferente si quieren venir por la beca que yo vine, que es la beca del gobierno de Corea si quieren preparar mucho, soy un presidente de Chile, ¿no? y también de que tener competitivas muy grandes, o sea, venir acá con ejercicios claros no venir por ejemplo acá por el kpop o porque te gustan, no sé, los coreanos tener algo en mente de que querés llegar a una meta que no fuera como de... una meta profesional no una meta de vida como kpop pero banal, una meta banal, sino que una meta adjetiva, madura, no una meta de niños me gusta Hi, Umang, Obama I'm going to be working hard with Korean y y... ah... y... 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 ¡Gracias! Gracias.